¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal más que... ¡Tinamka! ¿Qué onda chicos? Oh... Hola, hola, hola Hola, yo te conozco Muy bien chicos, como vieron en la miniatura del video Tenemos... La verdad es que tenemos demasiados cambios Eso creo que ya lo pueden ver Acabé mi casa Están preguntando ¿Qué es esto? Es que estoy en el segundo nivel de mi casa Bueno, primero dejen dormir Porque la verdad es que hay unos monstruos muy puercos Bueno, 10 de mañana ¡Despierten cerdos! ¡Despiertan! ¡Despiertan mis cerdos! Ok, ya sé que esto está cabrón Lo sé Tenemos un castillo Tenemos una mansión por ahí Bueno, que técnicamente no va a ser como una mansión Esa... Tengo... Esa casota Tengo pensado que sea un hotel para los aldeanos Y para los huéspedes que vayan a entrar luego El logo de Gordoland Que creo que ya lo habían visto O creo que no La verdad es que hace mucho que no grabo Pero... Es porque me he dedicado a construir toda la ciudad Bueno, aún faltan muchas cosas Evidentemente Pero he construido gran parte de la ciudad Y creo que me quedó muy perro Muy perro Puse árboles Hice ese castillo que miren Me tardé dos horas Y eso que aún no está construido Totalmente aún no está construido Me falta demasiado Pero lo que están viendo ahí Me costó como tres horas Tres horas para hacer esa cochinada Aquí tenemos unos cuadros Uf Pensé que era Marshmallow Se los creo que pensé era Marshmallow Pues nada Aquí tenemos la buena vista La buena vida más que nada La buena vida Pero vamos abajo Vamos a ver el resto de la casa Dejen cierro esto Puse esto Tardó como... ¿Sabes cuántos? ¿Cuántas veces? Tardó en crecer Eso tardó demasiado en crecer Aquí tenemos otro cuadro Que cerdo tan más bonito Y la dama chulísima Aquí tenemos esta armadura tan guapa Que es la que tengo ahorita Unas cuantas camas Pim pam pum Faltan más cosas Evidentemente Aquí tenemos unos cuadros bien chulos Esa araña increíble Aquí tenemos la hermosa vista De la ciudad Aquí tenemos nuestros cofles Pim pam pum Y la verdad es que todo está guapo La verdad Me encanta la casa Ahorita la van a ver por fuera Desprende que me llevo armas Es que... ¿Qué cabrón? ¿Quién me está dist... Corrón Qué bueno estos puentes Sé que hice Es que no tengo armas Me agarraron en pleno No tengo armas ¿Es eso cabrón? ¿Qué cabrón? No puedo entrar ni a mi casa ¿Es en serio? No puedo entrar ni siquiera A mi casa Qué cabrón Ahorita cuando te agarre Puerca Cuando te agarre ¿Y cómo? Maldita sea Voy a entrar Está arriba el cabrón Está arriba Corran 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 No ma... No seas cabrón ¡Ey! ¡Ey! ¡Baja de ahí! ¡No seas puto! No me dispares ¿Eh? Mira que no tengo nada para... Es que es un cabrón ¿Eh? Yo le llamo Pedro A ese calaca Y le llamo Pedro Es que es muy pedo ¿Eh? Listo Tenemos armas Estamos listos para salir a la batalla Qué cabrón ¿Eh? Ven y sale aquí Guacho Ven y baja Guacho No seas cobarde Mira que ahorita te meto unos putazos Que vas a salir llorando Es mejor que no vengas ¿Eh? Es mejor que no vengas ¡Baja de ahí!